Vengo a ver a unos ojos que tengo Vengo a ver si se encuentran aquí Si esos ojos se encuentran solitos, esos ojos serán para mí Música De tu boca quisiera yo un beso Música De tus ojos un lindo mirar Música De tu cuerpo quisiera el retrato y en tus brazos quisiera yo estar Música Me despido mujer me despido Música Me despido con esta canción Música Música Hay nomás un encargo yo te hago que lo olvides a mi corazón Música 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 Música